Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano Hola, como pueden ver en mis stories y en mi vida no dormido como en 10 días porque hemos estado trabajando full, viajando, grabando videos, canciones, de todo un poco Voy a cambiar de ángulo, ya vengo Ok, no sé si este ángulo es mejor o peor, pero bueno Ok, el punto es que hemos estado viajando sin parar, miren el desorden, please Y en los viajes hemos hecho videos, canciones, de todo un poco y ya muero porque vean todo Quiero que vean todo ya Ajá, grabé con artistas, wow, que no lo puedo ni creer, en verdad, ¿qué? ¿Cómo pasó? No sé Y pronto verán todo, qué emoción De verdad que les quiero agradecer a ustedes porque en realidad todo lo que hacemos detrás de cámaras de este lado junto a mi equipo Todo mi equipo, rimas, es gracias a ustedes porque son quienes disfrutan de las canciones que yo hago y de las cosas que yo escribo, de los videos, de todo, entonces yo les quiero agradecer Tengo el chocolate aquí, justo aquí Así que gracias a cada uno de ustedes Si no me han conocido todavía así en persona en algún show, espero acercarme muy pronto a cada esquina donde estén ustedes para darle las gracias en persona Y bueno, vienen muchas cosas, vienen muchos shows, viene mi concierto en Caracas este 15 Así que nos vemos todos allá Y para que si meto el 16 Y vienen otras fechas por ahí Pero yo estoy muy emocionada Pero más que todo estoy agradecida Porque así no duerma mucho Y esté aquí y allá en el corre-corre De todo esto No deja de impresionarme Lo afortunada que soy de poder hacer esto Y les digo que De verdad si tienen un sueño así parecido al mío O cualquier sueño que tengan Se puede lograr Y yo siento que yo soy ejemplo de eso Porque cuando era chiquitica soñé en ser cantante Y poder hacer lo que estoy haciendo hoy Y todo ha sido gracias a tener el sueño siempre en mi cabeza Y creérmelo Y gracias a ustedes Y bueno, voy a estar posteando aquí y allá Cositas, previews de lo que viene Por ahí puse una canción que amo que viene Que se llama No vale, este pie que mata pasión Ajá, voy a estar posteando por aquí y por allá previews Para que escuchen los temas que se vienen En estos días posteé uno Que es el favorito del Eneto Por ahí se viene uno aquí con un artista venezolano Vamos a ver si adivinan con quién es Eso viene muy pronto Y es uno de mis temas favoritos Así que vienen muchas cosas Pero gracias Muy agradecida Y ahora me toca ir a ordenar mi maleta Con cara de sueño Pero siempre con un sueño Profunda